hola amigos mi papá compró unos productos en aliexpress y me dijo que costaron 20 euros y me llegó esto aquí lo tenemos así que pues es un paquete sorpresa así que vamos a ver qué es lo que contiene todo y es de aliexpress y todo viene desde china así que pues vamos a abrirlo aquí se ve el primer paquete a ver qué es esto yo no miro nada más solamente voy a mirar y ya parece esto esto aquí tenemos pues el paquete aquí no tenemos nada más más que todo más que más que bueno más que esta cosa que bueno todo está en china así que no entendemos nada pero bueno vamos a abrirlo y es un helicóptero copter aquí tenemos el control muy pequeñito parece el de una parece el de una playstation y tenemos el helicóptero que hay lo que cargamos con el micro usb ahí lo conectas y listo ahí lo tienes y pues a ver si tiene pila esto creo que no pero así si tiene bueno lo tiene pero pues bueno bueno no 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 le pasó nada así que pues bueno esta es la primera copia que hemos hecho y este es o esto es bastante expresión porque tengo bastante dispositivos antiguos tengo bastante dispositivos antiguos que no le sirven y todo esto es tope y esto posiblemente vaya a ser la solución vamos a verlo a ver dónde donde se abre es es un desarmador para desarmar los teléfonos móviles así que a ver por dónde se abre a la tijera y aquí lo tenemos tenemos pues esto para destapar el teléfono para destapar el teléfono por si o si no tiene o si no tiene tornillos esto esto pasa también en teléfonos chinos un desarmador ahora está muy buena la idea aquí tenemos alguien sabe qué es esto bueno y aquí tenemos esta cosa no sé qué es bueno supongo para abrir el teléfono no bueno ahí la tenemos aquí tenemos un límite innovation y estas cosas en chino que bueno y me sabemos que dice esto pues bueno todo lo demás típico de de cualquier servicio técnico que tiene esas cosas y pues bueno aquí tenemos tenemos las púas y aquí pues bueno todas las herramientas no sobre eso esto me emociona porque cuando te tengo bastante tengo teléfonos antiguos que que no le sirven que no encienden y quiero regresarlos a la vida así que posiblemente este sea la solución y ahora sí ya puedo desarmar ahora sí ya poderes armar mis teléfonos por fin tanto tiempo llevaba esperando otro producto el what room water blue este es un producto si quieres ver vídeo mientras te bañas es decir para que no hacemos que el teléfono y más si tu teléfono no es resistente al agua o sea no tiene ni ip67 ni tampoco ip68 ni ninguna protección contra el agua posible de no se sumerge pues bueno este si se sumerge y pues la verdad estoy sorprendido vamos a cuidar lo tenemos esto para ponerlo para ponerle la pared eso es lo que quería decir aquí lo tenemos y pues simplemente voy a estar voy a quitarlo ahí tengo mi teléfono que se lo voy a enseñar como si hago ahí está y aquí lo tenemos aquí tenemos aquí tenemos este teléfono que que es un ojo de 16 y no es resistente al agua o sea no se no tiene ninguna protección por lo que si se mete si se me cae pum ya no puede ser de una es prácticamente inutilizable pero bueno la solución es que lo pongas y así quiere ahí lo tienes y ya y ahí con esto puedes utilizarlo para ver tus vídeos en la pared y la verdad es que es una solución bastante fácil verdad otra compra que hemos hecho aquí bueno por cierto aquí en la caja nos dice que vienen varios colores no sé si se puede ver pero aquí tenemos en blanco en negro en púrpura en verde y en rosa bueno esta es la compra que hemos hecho pasemos a otro tenemos pues el universal clip lens bueno dice que es eso son lentes de fotografía para el teléfono bueno ahí tenemos bueno aquí tenemos también pegatinas que ahí dice shenshen kaito technology bueno todo el típico de compañía china bueno vamos a abrirlo aquí lo tenemos tenemos esta bolsita para meter pues pues el producto y aquí lo tenemos fíjate y pues como se pondría esta cosa como le digo nunca he tenido este producto así que este va a ser la primera vez de atrás tan y secos ahí está a ver y pues voy a buscar ya lo puse y pues ahora sí mira 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 fíjate fíjate bien es una GoPro simplemente porque pues es como si fuese en curvita pero mira mira si lo enseño ahí para que lo vean mira vaya que curioso bueno este es otra copia que hemos hecho ah por cierto aquí tenemos más más lentes que bueno que bueno tampoco me quieren ya muchas muchas simplemente quiero quiero pues decir eso no que es lo que tiene que más cosas tenemos un cargador inalámbrico bueno bueno este es este es mi opo bueno 6 que bueno este no no soporta carga inalámbrica de ningún tipo pero bueno si tu dispositivo soporta eso aquí no tiene este le puede servir para mi teléfono de papá o de mamá que sí que tiene iphone este no creo que lo voy a utilizar en mi cuarto porque este teléfono no soporta carga inalámbrica pero bueno vamos a abrirlo y aquí la tos tenemos manual tenemos el cable y el cargador que tú lo pones ahí y aquí lo tienes aquí en tu basecita esto esto va a quedar muy bien en tu escritorio así que nada así que nada y bueno cargada eso sí cuando soporte la carga inalámbrica y bueno poco más que decir verdad que más cosas tenemos esto todavía no ha terminado y eso que falta mucho es un smart watch si esto es un smart watch bueno vamos a abrirlo este ahí se instala la aplicación eso sí vamos a abrirlo esto nunca le había abierto pero bueno hay como se abre esto ufff ahora sí viene el monte atrás de la caja por cierto como le digo esto es de china así que eso es normal ahí lo vemos ahí vemos ahí vemos el diseño ahora sí aquí tenemos el manual a ver vamos a abrirlo aquí tenemos bueno vamos a mostrar aquí tenemos es bueno está en chino y tenemos esto en inglés bueno en chino típico de de aliex pues no tenemos las cordeas y aquí la tenemos la verdad parece un teléfono parece un reno súper resistente y pues bueno aquí tenemos pues para cargarlo que a ver cómo se carga esto no viene con cable nos parece que no y a ver cómo se carga esto será cargando en la boca a ver por lo menos deja de ver si tiene pila porque yo pienso que no alta no no tiene batería adiós estuve leyendo las instituciones y ahora sí sé cómo se carga he cogido un cargador como este de samsung de 5 y 2 amperios bueno normal y de aquí lo conectas y lo pongo a cargador que un sitio donde lo cargo mientras el cargador mientras se carga el reloj sigamos aquí tenemos pues que es esto esto nunca lo había visto ese es 11 bueno vamos a verlo porque si no no sabemos qué es esto aquí tenemos pues los manuales bueno está en chino obviamente típico de aliex pues hay aquí lo tenéis pero bueno no hay que preocuparse porque también viene el inglés así que ningún problema es una cámara eso sí ahora sí ya me lo sufre de hecho está aquí yo no quiero verlo hasta que le muestre lo demás aquí tenemos un cable o este este me recuerda este bien este conector me recuerda al con al a las cámaras compactas de hace muchísimos años porque mira en ese conector tenemos esta cosa que no sé qué es bueno como le digo nunca la había vista así que pues ahí está la cámara me supone lo pequeñita que es aquí lo tenemos y se enciende esto hay que recargarlo tiene pila porque no hace nada bueno habrá que ponerlo a cargar tiene un led de notificaciones bueno un led por lo menos verdad no no hace nada bueno yo lo tendré que poner a cargar verdad bueno vamos a seguir por cierto a de que sigan viendo mi vídeo me di cuenta de que no tenía puesto el vídeo aún así que les pido una disculpa pero bueno sigamos aquí tenemos pues pues unos earpods falsos es una copia descarada a los que son los earpods de apple y bueno ahí la pelatina dice lo mismo shenzhen kai ton technology típico de china pum ah ahora sí tenemos el manual ahí lo tenemos todo en chino pero por lo menos lo tenemos en inglés como lo podemos ver así que ningún problema para leérselo tenemos pues el cable micro usb y ahí tenemos pues el producto que me sorprende que los chinos utilicen este plastiquito de hecho hasta lo cierto ligero parece como si no pensara absolutamente nada parece como si le faltara algún componente o algo pero bueno vamos a quitarlo son aquí la tenemos a ver si esto tiene entidad porque creo que tampoco lo tendrá no no tiene de hecho ni siquiera se ilumina así que ya se iluminó ese iluminó el led tiene como tiene una sola luz no sé si es para indicar que tiene poca batería pero bueno aquí no tenemos están están no sé si se están cargando porque están rojos no sé si lo logran ver así ya se puso ver ya se puso azul perdón pum aquí lo tenemos lo tenemos y bueno obviamente aquí vemos una copia descarada a lo que son los sports de apple sólo que pues no sé no sé si en los puestos originales tendrían esto pero no tiene este botón que es para sincronizar supongo yo es supongo yo pero bueno esta es la copia que hemos hecho aquí la tenemos el pues falsas ya lo hemos visto sigamos qué será esto qué será esto qué es esto lo voy a contar con la tijera que siempre el líder con esto nunca lo había visto verdad y ahí está bien qué es esto alguien sabe qué es esto papá ven yo creo que esto es tuyo si eso es mío gracias es esto un afilador de cuchillo si es un afilador de cuchillo bueno no hay más nada más que decir simplemente eso bueno ya 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 siento que es la última verdad tenemos este gatón y yo es una cosa bueno ya lo veremos este pues es bueno ya se nota que está que está todo en chino típico de china web es un ratón de te iluminado y aquí tenemos varias características que bueno no puede no puedo decir nada más porque todo está en chino obviamente aquí tenemos aquí tenemos estas cosas cosas y bueno aquí tenemos más información que obviamente no vamos a entender nada de nada bueno vamos a verlo ya aquí tenemos el cable y nada más verdad no tiene ni siquiera manuales voy a sacarlo esto de hecho lo guardaré aquí aquí lo tenemos es el mouse red iluminado que bueno de hecho hasta bueno aquí bueno ahí está todo está en inglés por lo menos y pues este es un mouse red iluminado que con conectarlo al pc pues ya te ilumina lo conecta por ahí y listo bastante interesante ya siento que esto es lo último verdad porque me entiendo que sanada sí efectivamente que esto es la última así que esto adiós tarjeta sd de corak para la cámara el almacenamiento es de 64 giras y es de la marcha corak aquí tenemos la tarjeta y bueno aquí tenemos pues más información en inglés en en chino y bueno odio chino ahí y aquí tenemos todas estas cosas que bueno no hace falta ni leerlas listo ya lo conseguí abrir fue súper complicado así con esto ya es suficiente para abrirlo porque parece que no ahí está y lo saco sácalo ahora sí ok aquí tenemos puede ser plástico aquí tenemos la tarjeta de ser hay que sacarlo a ver cómo se saca esto bueno se abre en esta parte no sé si le logra ver pero ahí en esta pestañita que es que se abre así que vamos a abrirlo o se cayó la receta ahora sí tenemos esto y pues lo ponemos por aquí bien bueno antes le muestro la tarjeta de 64 digas y pues fíjate aquí tenemos pues pues en los pines para poner ponerlo vamos a verificar los pines y ahora ya lo tengo puesto y ahí ya estaría listo para grabar y bueno esto creo que ya ha sido todo esto ya no ya no hay más creo que ya no hay más verdad no así que esto adiós y bueno eso ha sido todo por este vídeo lo que sí me emocionó bastante es estas es esta cosa ya está segmenta ya que tengo dispositivos de mi colección que no encienden y que y que quiero volverlos a la vida en pleno 2023 estoy ansioso por desarmar mis teléfonos y todo no me aguanto ahora no me aguanto y bueno la verdad es que mi papá hizo una una buena compra y si a pesar y a pesar de que de que no me vayan a durar tanto porque bueno son son cosas chinas pues pues al final me voy a divertir así que nada eso es todo amigos espero que les haya gustado recuerden suscribirse da like like dejar sus comentarios y compartir con sus amigos nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo adiós y